¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Paper Mario en la Puerta Millenaria y vamos a continuar donde lo dejamos después del... justo antes de dejar el trozo de estrella que nos dijeran qué íbamos a hacer, dónde deteníamos el siguiente ya sabemos dónde está, que está en la luna, que está con los malos pero tenemos que buscar una manera de llegar a la luna no me acordaría que seguíamos con el traje de Luigi ya tenemos este traje de estabilidad espero que nos permites saltar súper alto enrollamos, enrollamos, salimos por los aires nos sirve para algo, más que nada para combate y para levantar algunos trozos de cosas que hayan en el techo alguna estantería o algo ya os digo que esa mecánica no la vais a tener que utilizar muchas veces porque casi no hay cosas que levantar por los aires después de conseguir este trozo de cristal estelar a lo mejor hago un directo sobre las cien mazmorras únicamente ¿y por qué únicamente? pues porque es largo muy largo ¿os pareció largo la misión esta del Zelda de dejar la espada y conseguir para mejorarla? no os preocupéis que esta es mucho más larga ¿qué significa esto del último cristal estelar? no puede ser bueno, Maris no sabía que estaba en la luna sí que sabemos que Peach estaba en la luna pero por historia sabemos como persona dónde estaba pero no nos han dicho en ningún momento oye, el último cristal también estaba en la luna junto a Peach lo que está dibujado en el mapa es correcto el último cristal estelar está en la luna no hay duda la princesa Peach también está en la luna esto me pone alerta pero el problema es cómo ir a la luna ahora mismo no se me ocurre de ninguna forma vamos a ver voy a investigar alguna manera de llegar a la luna tardaré algún tiempo así que volvéis más tarde el otro de las cosas es que ahora tenemos que dejarla leer vamos a ir con con Bombard porque no nos importa ahora mismo no vamos a hacer nada esperando no vamos a hacer nada con Lupina entonces la cosa es que deberíamos estar por aquí dando vueltas y no hay absolutamente nada que podamos hacer esto de aquí por cierto os tengo que avisar esto es una misión de encuentro una llave ya la hice por si queréis podríamos estar haciendo alguna misión entre medias pero no nos sirve de nada esto simplemente tenemos que darnos un viajecito y en el momento en el que le dé un venazo al profesor saldrá de casa y nos dirá oye Mario que pasa esto podríamos irnos incluso a cocinar si tuviéramos algún objeto que mereciera la pena cocinar a lo mejor la superseta sale muy bien cocinada vamos a probarla eh Paper Luigi Paper Luigi volumen 1 ya en la venta bueno pues me lo llevo por si acaso eh no esta no era la cocina a la que queríamos ir es una casa más aquí detrás hay un texto que es un poco raro el rincón del graffiti si le das esto se te caerá una maldición bobo jajaja te asusto te asusto no sé si recordáis quién es pero te asusto es un es el toad que está allí dándame a ver si tenemos aquí la sala con miel voy a dejar aquí la tortilla esta y me voy a comer la miel de seta con Mario por ejemplo así nos curamos conseguimos puntitos y recogemos lo que acabamos de cocinar bueno cocinado o sea estos de Tina en sí y lo hemos conseguido en un hotel a tomar por saco de aquí pero bueno ¿quieres que te cocine algo? eh sí con por ejemplo una superseta y otra superseta por ejemplo ¿cómo voy a preparar algo con ingredientes repetidos? elige uno distinto vaya no lo quiere con una hoja dorada con esto deberíamos recuperar 12, 20 y 10 puntos flor a ver qué nos sale con esto si merece la pena lo que acabamos de cocinar claro bueno ya está no sé si será de tu grado aquí tienes seta asada 15 puntos de vida y 5 de flor hemos perdido puntos flor pero al menos hemos hecho espacio por cierto querría mirar aquí una cosa porque aquí había ropa tendida a lo mejor podemos hacer algo con esa cuerda con la cuerda de la ropa tendida porque ya sabéis que podemos agarrarnos a cuerdas ahora que estén en una zona alta vale está más o menos allí pero creo que no es posible aquí hay una tubería por la que a lo mejor nos podemos agarrar ¿es posible? como tenemos que hacer tiempo ¿en esta casa ya había alguien? sí había alguien pero no era nada especial ¿qué te trae por aquí? nadie te ha dado permiso para entrar en mi escondrijo ¿qué te parece? es un lugar muy frecuentado y perfecto para ocultarse no hay ventanas no corre el aire y hace un calor insoportable nadie en su zona juicio se atrevería a venir por aquí la verdad que sí tienes un poquito de mierda aquí en esta casa no sé si habrá algo especial de ahí pero bueno en resumen vamos a ir a ver al profesor Gómez en ningún momento hemos hablado de que en medio de la plaza hay una horca eso es un patíbulo de toda la vida pero bueno a él se ha salido ya el profesor y podemos hablar con él creo que tenía que salir a lo mejor podemos hablar ya con él no lo sé ya no está leyendo oye hay susto a tiempo lo encontré que he descubierto la manera de ir a la luna o tenéis que ir a Bomburgo y usar el cañón que hay allí ¿la luna en el gran a la luna en el gran cañón? no tengo más detalles según lo que cuentan las crónicas de algunos viajeros en Bomburgo existe un cañón gigantesco que permite viajar a cualquier lugar incluir a la luna un viaje a Bomburgo puede contemplar la magnificencia de ese gran cañón en el subsuelo y no tuviera que comunicar con Bomburgo pero se encuentra oculta y según mis investigaciones para acceder a ella se necesita un objeto llamado ultramartillo el cual tenemos ¿ultramartillo? pues hace poco que se cayó en nuestras manos no me digas entonces no se hable más tendréis que usar el ultramartillo y encontrar el camino a Bomburgo muy bien vamos para allá por cierto otra cosa más según las crónicas de algunos viajeros los Bobon que habitan en Bomburgo son bastante tercos quizás os pongan pegas para usar el gran cañón ser diplomáticos y ahora por el último cristal es plan buena suerte vale ya sé por dónde tenemos que ir ¿recordáis que os dije que no quería entrar por una zona porque era parte del lode porque era parte de la historia? vale pues era por eso entonces lo que tenemos que hacer es ir de la misma manera que vamos a Villa Tenebrosa creo que era el nombre cada vez le voy poniendo un nombre distinto a ese sitio pues igual caemos por aquí nos montamos y si andamos por esa puerta está Villa Tenebrosa pero si andamos por aquí está Bomburgo vamos a utilizar a Bomburgo o sea Bombardo porque tiene bastante más vida zona nueva Bomburgo creo que está recubierto de hielo creo que es una zona de hielo totalmente por lo que a lo mejor algún enemigo los congela ahí va a haber nubes de hielo plantas de hielo y no sé si habrá alguno más objetivo la luna vamos a ver que tenemos son pequeños flashback que tengo de los enemigos no recuerdo si habría alguno más en realidad diantre se me va a congelar el bigote si ya lo tienes tieso apresuremos los Mario Bomburgo debe estar más adelante como siempre árboles metamos los martillazos hasta que nos den algo por favor no los estoy cambiando en realidad tengo 42 puntos y uff oye pero es que no nada ven ven recordad que ahora nuestro salto sacó un 5 maño de base estos americos creo que tienen 5 de vida podemos comprobarlo Sí. Sí. Me cuesta bloquear a estos, en serio. Fijaos que son movimientos súper sencillos que hacen, pero no consigo bloquearles bien. Pues, había una curiosidad del anterior juego, como os digo siempre, que era... Bueno, tanto el primer juego como el segundo tenían los escenarios muy parecidos. Y, a ver, había una zona de hielo igual que en este. ¿Y qué pasaba? Pues, a ver, en el anterior juego, había una zona de hielo. Creo que allí vivían pingüinos. Igual que en el próximo video que hemos visto, con el que hemos hablado, a ver si queda como es el Lord Homes. Pues, allí, básicamente los enemigos, o los agafichos son pingüinos, vivían en una zona que tenía un lago de hielo. Había una puerta que por alguna razón... ¿Eso es polvo de enganza? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? Nos ha dejado consciente de tus acciones. Me vale. No pasa nada. Vamos a perder un par de monedas y el combate no va a contar. Un trocito de estrella... Por eso, había una casa que debías abrir y la que por alguna razón estaba metida bajo el hielo. Te prohibían saltar. Que no saltaras, que no saltaras. Por lo visto, en cierto momento, ya no me acuerdo muy bien de la esquina, pero ya te dejaban saltar para conseguir señales. Y pasaba que... Si saltabas una cantidad de veces en concreto, el juego se bugeaba hasta el nivel de que se traseaba. El juego traseaba totalmente en ese combate. O sea que se saltó. Ha funcionado. Pues eso, tú saltabas tranquilamente y vale, es que bien, el tercer salto no era para saltar muy alto. Sí, te permitía saltar más alto, pero no era de la misma manera. La animación era como que empezabas a girar en el aire, hacer un giro en destornillador y caías. Era como un salto un poco mejorado. Mmm... ¿Nunca os cidís de los planos? Porque puede haber cosas ocultas. Aquí no, mira, ya no me estoy. Entonces podías llegar a grasear un juego solo por el hecho de saltar. He fallado el salto... Me lo voy a poner... Bombas tiempo. Vale, una le he fallado. Creo que no me lo va a dar, pero bueno, no los de. Aquí si hubiera puesto a bombar delante hubiera volado. Es que con el salto hago 10 daño, pero con el martillo hago 8. Entonces, ¿qué merece más la pena? Normalmente saltar. O sea, no cuando ya veo necesidad esa habilidad no es tardar ni con... 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 Ah, ¿me dios que tienen que dicho? A ver, ¿saltar no? Es que vale, es que esté mucho más la pena saltar. Vale, eso no nos hace daño, 3 de daño, y 3 de daño más. Vale, vamos a hacer una cosilla. No, no me merece la pena ahora mismo. Iba a hacer recuperar ahora mismo. Eso de no poder curarme hace un poquito, porque a Mario le faltan 20 heridas. Que tampoco es mucho, pero... Si estamos en peligro podemos utilizarlo. Oye. Vamos a hacer una prueba. A ver si nos cargamos a los dos con esto. ¿Eh? Se ha googleado el sonido. Ahí debería sonar una... Un sonido de carga y no ha sonado. Vale, vamos a saltarles y ya está. El que más daño nos puede hacer da igual en realidad. Nos hacen el mismo daño los dos. Desde el mismo frío tendría que haber sonado antes y no ha sonado. Que da un enemigo más. Hay un punto flor que me gustaría recoger. Así como idea. Vamos a utilizar una gran explosión. Ahora sí que está sonando. Vale. Es que hace bastante daño esa gran explosión. Debería haber hecho 9 de daño, pero no tienen armadura. Estos son amigos. Vale. Los puntos flor son prioritarios. Me imaginaba que podía haber algo escondido. Por eso estaba yendo por ese borde. Vale. Aletómetros. Bonburgo. Parece Rusia. No sé si os fijáis en esos gorros. Que deberían tener orejeras. Llegamos a Bonburgo. ¿Dónde no estará el gran cañón que nos llevará la luna? Preguntemos a alguien. Primera. Vale. No hay nada. Aquí hay algo escondido que lo estoy viendo. He visto una esquinita. Bienvenidos a Bonburgo. Oh, tienes un bigote muy elegante. Yo soy capaz de adivinar la personalidad según la forma del bigote. Veamos. Ese bigote tan tupido que tienes indica que eres una persona terca y egoísta. ¿Me equivoco? Bueno, da igual. No hace falta que me des la razón. Porque Mario es justo así. Este es el pueblo de los Bobom. Aquí no hay mucho que ver. Hola viajeros. ¿Es la primera vez que visitáis Bonburgo? ¿Cómo? ¿El gran cañón? No, nada. Me había despistado. En serio, las chicas Capop estas, ¿qué hacen aquí? En serio, están en todas partes. ¿Te parece rara la nieve? Pues aquí nieva durante todo el año. Lo que más me gusta es contemplar el brillo de la nieve en la puesta de sol. Pero si debería ser de día y estáis... Y es de noche. A ver, niñas Capop. ¿Qué pasa? Somos tres aventureras que les gusta viajar por todo el mundo. Hemos venido a Bonburgo a esquiar, pero aquí no hay nada. Qué frío, me estoy quedando helada. ¿No os había dicho que miraseis bien aquí antes de venir? Pues nada. Pues no hay nada más. Vale. Tenemos una gaseta, un punto de guardado. Muñecos y peleas de bolas de nieve. Ya me estoy hartando. ¿Qué asuntos os traen a Bonburgo, forasteros? ¿Cómo? ¿El gran cañón? Aquí no hay tal cosa. Paparruchas. Usted miente, señor alcalde, y lo sabe. Cuando visité este pueblo hace mil años mozos, veo el gran cañón con mis propios ojos. ¿O tú también eres un bobón? Hombre, claro, casualmente sí. En ese caso, ser franco. No puedo revelar nada sobre el gran cañón a nadie que no sea un bobón. Se trata de un arma muy peligrosa y no quiero que caiga en malas manos. Comprendo la situación, pero nosotros debemos utilizar el gran cañón para la luna. Si no lo hacemos, el mundo correrá un grave peligro. ¿El mundo en peligro? Un grave dilema. La verdad es que por diversos motivos el gran cañón dejó de utilizarse. ¿Qué quiere decir? Para que el gran cañón vuelva a funcionar se requiere el permiso del bombotín. Fue él quien empezó a explotar el gran cañón como un medio de transporte, pero al hacerse rico se retiró del negocio y abandonó el cañón. Y el general bomblanco, que creo que me parece que ya lo conocemos, que se había dedicado toda su vida al cañón, sufrió una grave depresión al verse despedido y desapareció por la llave. ¿Bombotín y bomblanco? Así es, para hacer que el gran cañón funcione de nuevo, hay que encontrar al bombotín y al general bomblanco. Muy bien, Johnny, marcha atrás. Mario, debemos encontrarlos. Cuando lo hayáis hecho, regresad. Vale. ¿Hay un solete? No entiendo por qué no puedes chafar esto para que entre así. Para que funcione el golpear un bloque. Cuando miro el cielo por la noche siento las estrellas aunque estén nublado. Perfecto. Bombolo es un pueblo muy tranquilo. Tan tranquilo que mi alma se siente tranquila y serena. Perfecto. Vamos a investigar un poquito. Aquí, por aquí. Un trozo de estrella. Nada. Tienda de objetos. Vale. Esto es bueno. Hace 6 de daño a todos. 3 de daño a todos y los congelas. Harina hechizante. Confundo a los enemigos durante un rato. Está muy bien. Si no hay que recuperar 10 de flor, 10 de vida y paralisis. Vale. Es bueno saber lo que tenemos en cada tienda. Un bono de alojamiento. Vamos a utilizarlo. Porque creo que tenemos que volver. Esta es la típica posada donde podrás refrescar tu cuerpo y mente. ¿Quieres descansar? Sí. ¿Quieres utilizar tu bono? También. Me encanta la animación. En serio, lo puedo decir tantas veces como queráis. Me encanta. ¿Has dormido bien? Si lo deseas, puedes degustar el plato típico de Bobburgo. Preparado por ti, Nancy. Ve con cuidado. Esto es una barrita escelar de astronauta, ¿no? Algo así. Se llamaba... Alimento espacial. Recupera 5 de vida. Es un... Es un... Champiñón, al fin y al cabo. He hecho un muñeco de nieve. Ojalá fuera yo tan grande como él. Aunque me gustaría... No me gustaría derretirme. Vale. No me puedes dar información sobre... Cada uno de ellos. Eh, no me digas que has olvidado a quién tienes que buscar. Pues sí. Es que el general Bomb Blanco me suena. Bombotín y el general Bomb Blanco. Es... Bombotín es un bobón de color dorado. Entonces sí que lo conocemos. Con un sombrero de copa y un largo bigote. Él te dará permiso para utilizar el cañón. Bomb Blanco es, como su propio indica... Su propio indica... Un bobón de color blanco. Tiene un bigote tanto... Tanto o más elegante que el tuyo. Todos los habitantes del pueblo desean ver de nuevo el gran cañón. Así que voy a buscarlos. Aquí. ¿No debería poner algo aquí? No sé. En resumen. Como no tenemos ningún acceso rápido aquí... Esto... Tenemos que ir estando... Ir y volver y volver e ir. Para ir y volver y volver e ir. Termino otra vez. Pues... Tendremos que volver. Así que vamos a ir con Yoshito. Bueno... Ya sabemos dónde está uno. Bomb Blanco no me sonó. Bomb Blanco me sonaba el nombre. Sonaba bien como para decir... Oye, está aquí. Pero no... No era quien creía. Voy a huir, eh. Me da igual el dinero. Tiene una medalla. Más vida para el equipo. Por favor. Dejadme en paz. Vamos a pegarnos todas las nubes. Ya sabéis que ahora Yoshito, por estar mejorado al máximo, hace un golpe más. ¡Ja! Contraataque. Ya he visto que a veces no suenan los sonidos. Y no sé por qué. Pero a veces por el vinculador. Me está dando bastante igual el tema de la experiencia por el hecho de que hasta que subamos toda la experiencia... O sea, hasta que subamos de nivel ahora... Vamos a tardar un ratillo. Vaya. Quería hacer un quiebro, pero no he podido. Vamos a hacer un... Oh no, vamos a hacer una estampida. Para que lo veáis. Para que lo veáis. Es básicamente spamear los ratillos. Y todo tiembla. Lo bueno es que estos aún nos dan 1 de experiencia. Si no, nos darían 1 de experiencia únicamente al terminar el combate. Pero aquí nos están dando 1 de experiencia cada uno. Pero claro, no me voy a poner a farnear de 1 en 1 de experiencia. Cada planta de estas. Tengo problemas, pero tanto es como para eso ni no. Lo bueno es que cuando salgamos de aquí podemos ir al acceso rápido para ir a donde está Bombotín. Que sabemos dónde está. Bombotín, por si no os estáis acordando de quién es. Bombotín es una persona que era... Es... Una bomba dorada. Con bigote. Y con un sonido de copa. Aquí no hemos conocido a sí. No hemos conocido a un señor millonario con el que ven que iba a viajar con su familia. A ver, o sea... A la zona rica. A la zona rica. A la zona rica. Villa... Villa preciosa. Pues ahí es donde vamos. Si nos dejaron un poquito en par, podemos llegar rápido. Luego de encontrar a la otra bomba va a ser un poquito más largo. Es un poquito más complicado, pero se puede encontrar tranquilamente. Vale, 11 de daño. No lo cargamos. Hay que tener cuidado con este que tiene un rayo. Pero se muere igual. Es que son 5 de daño inescribable. Vale, tenemos que bajar. No voy a pelear contra ese porque me va a dar una experiencia nada más. No merece la pena. Entonces llevamos por aquí. Y caemos. Entramos por aquí. No, no he llegado. No me acuerdo si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a probar los dos lados y ya está. Justo. No sé si tendríamos que ir con bomba al hablar con él por el hecho de que es una bomba. Recordad que la primera vez que lleguéis, aquí detrás de este arbusto hay un bono de alojamiento. Si os hace falta. Para no gastar dinero. Vamos bien. Así que vamos a hablar con Bombodín. Aquí está. Hola González. ¿Qué tendré por aquí? ¿Cómo? ¿Quieres utilizar el gran cañón de Bomburgo para salvar el mundo? No me imaginé la juera tan grave. Muy bien. Estoy en deuda contigo, así que te prestaré mi ayuda. La verdad es que quiero empezar de nuevo el negocio del gran cañón. ¿Pero qué es lo que hay entre tú y yo? Tuve que dejarlo porque a mi esposa el cañón le parecía muy ruidoso. Poner de nuevo en marcha el gran cañón costará una buena cantidad de monedas. Por eso tendrás que demostrar lo importante que es para ti utilizarlo. En otras palabras, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que funcione de nuevo? Vamos a decirlo todo por si acaso. ¿Cómo? ¿Me das todo lo que tienes? ¿Estás seguro? ¿Lo dice? ¿En serio? Me asombra. No sabía que pudieras ser tan generoso. ¿Pero te recuerdo que si me das todas las monedas te quedarás sin nada? ¿Quieres conocerte de ello? Sí. Me da igual. Pienso que si me das ahora todas las monedas probablemente te veas más tarde en dificultades. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Estás seguro el dinero? ¿No es algo con lo que se juega? ¿Estás seguro? ¡Que sí! Me lo voy a quedar todo. ¿Estás seguro? ¡Vete a la mierda! Luego no te lo devolveré aunque me lo digas. En ese caso... Y te deja así eso, ¿eh? No es broma. Me has demostrado lo importante que es para ti. Muy bien. Tienes mi permiso. Este permiso concedido por Bombotín es necesario para usar el cañón de Bomburbo. Por cierto, lo anterior era una broma. Por supuesto que no puedo aceptar tu dinero. Una lástima. Pero aquí tienes todas las monedas. Se lo quería quedar, ¿eh? ¡Suerte en tu aventura! ¿Qué tal te va? Vamos a preguntar. Eres estupendo, ¿sabes? Vale. ¡Cómo mola! Vale, ¿un mensaje? Vamos a comprobar si nos han dado un mensaje importante aparte del de Peach. Vale, este es el... Esta es información que no es para nada importante. Me he entrado que desenmascaraste a un tipo que me estaba soplantando. Muchas gracias, colega. Esto es lo que pasa cuando te conviertes en una estrella famosa. Te acechan los problemas de todas partes. Bueno, te cuento aquí mucha... Mucha tralla. Este es Tisip, de verdad. Vale. Bueno, pues la cosa es que ya tenemos a uno de los dos. No recuerdo así que hacer algo más de información. Pero podemos ir a preguntar al detective a ver si por alguna casualidad supiera quién es. No lo sé. Porque hemos ido a hablar con... Con Bob Botín. Ya tenemos un permiso. Nos falta otro. ¿Cómo estás, querido Luigi? Dale muchos recuerdos a Mario de mi parte. No me dice nada. Es que a ver, nos han dicho que es Bob Blanco. No nos han dicho absolutamente nada más de... De dónde podría estar. Por lo que nos vamos a ir a Tuberia y vamos a intentar volver de nuevo a... Villa Preciosa. Lo único malo es que ahora sí que nos tenemos que comer un par de combates. Hasta llegar. Aquí dos o tres combates. No pasó nada. Es que fijaos todo el daño extra que podemos hacer a los enemigos. Por el hecho de la... La medalla de recibir menos daño. O sea, de poder hacer daño a los enemigos que tienen pinches a la cabeza. Bueno, he esquivado. He encontrado un objeto, una cosa en... En internet. Que podría comprar. Y de hecho me gustaría comprarlo. Que me permitiría utilizar los juegos de la Wii. Emular los juegos de la Wii con el sensor y todo. Básicamente es el sensor. Pero que es un sensor que se conecta por USB. Así que... Muy probablemente después de este juego... Eh... Me compre eso y busque el emulador de... O sea, busque en el mismo emulador que se puede. El Paper Mario de la Wii. Super Paper Mario se llama. Es que ya os digo. Están infravalorados estos juegos de Paper Mario. Y me parecen una maravilla. Pero super infravalorados, vamos. Vamos. Venga, ahora tengo que esquivar un montón de golpes. Voy a ir a ver si me dan algo de información. Porque no recuerdo si nos daban algo. Recuerdo que para hacer esto, en su momento, tuve que ponerme a esquivar... O sea... A viajar por todas las pantallas de nuevo. Era un infierno. No puedo bajarme por acá... La silla, creo que está viviendo. Vamos. Dejadme en paz, enemigos de mierda. Me da igual perder un poquito de dinero, ya lo sabéis. Es que hay demasiados enemigos. Es exagerado. Vale, sí, hay poquitas salas, pero... Me da igual que tenéis que poner 78 millones de enemigos. Es que no quiero. Simplemente. Por favor, basta. Vale. Bombotín ya debería estar por aquí. A ver qué ha pasado. Me está mandando demasiados mensajes y me estoy empezando a preocupar. No me está dando información importante. Es hola. Me he exultado otra vez de drogas y estoy hasta arriba de puerta. No te preocupes, que te intentaré partir la cabeza. Paso. Vamos a decir que nos jueguen de nuevo. Creo que Bombard está entero de vida, así que no pasa nada. Ahora cambiaremos de personaje porque ya sabéis que nos están dando más información si vamos con Bombard. La teoría es que no nos deberían dar información si no somos un bobón. Venga. Eh... Pues te vas a quedar con la seta. Ha sido sencillo. Dejas una seta, al fin y al cabo. ¿Tiene el mismo valor? Veo que has conseguido el permiso del Bombotín. Ahora se te queda Bomb Blanco. Uno del pueblo me dijo que se había encontrado con el millaverde. Dirígete allí. ¿Veis? Esto es el coñazo de esta misión. No tenemos ningún acceso para volver, de ninguna manera, más que esto. ¿Qué ha pasado? Nos hemos ido a Bombodín, que ya le conocíamos. Hemos ido. Ahora hemos tenido que volver para confirmar de que ha vuelto. No ha vuelto porque aquí no está. Volverá cuando estén... Cuando pasen ciertos sucesos. Entonces pasa que nos tenemos que recorrer todo esto de nuevo. Venga, pues nos lo recorreremos. Ahora tenemos que ir a Villaverde. Por suerte hemos conseguido esquivar todo bien. Bien. ¿Y cómo vamos a Villaverde? Bueno, pues podemos ir desde el principio. O sea, desde la primera zona por donde fuimos. O podemos utilizar los atajos que tenemos, que ya los tenemos todos desbloqueados. Venga. Ahora simplemente tenemos que ir hacia abajo, derecha, y una segunda vez a la derecha, creo. Vaya. Creía que estaba detrás del bloque. Qué importante. Qué importante. Qué importante. Pero bueno, a ver si me voy a suicidarte siquiera. No voy a decir que no. Vaya. No lo tenía pensado. Se ha hecho daño Es que estamos pocos apuntados Vale, vidita Bueno, un par de monedas Por cierto, os tengo que enseñar una cosita Ahora que vamos hacia Villaverde Creo que es izquierda o derecha No sé, voy a intentarlo por aquí por la derecha La teoría es que debería ser por el lado derecho Porque al principio había un bloque de piedra Y no podríamos pasar hacia aquí ¿Si no? ¿Si? Vale Si nos vamos... Bueno Aquí está la familia de Gusto Estas cosas El alcalde este es bastante tonto Este bicho Te encontrabas cuatro de estos en el primer juego Y tenías que buscar agua para darle semillas Y que florecieran Si lo hacías te dono las medallas especiales Bueno, la cosa es que durante la historia Si viajáis y venís aquí, me parece Os podéis encontrar con un personaje Que ya se conoce de otros juegos ¿Veis? Aquí está otro de estos Un personaje de estos juegos Que es el aliado Goomba Digamos Del primer juego Se llama... Se llama Gombario ¿No es el general Bonblanco? A vuelta salió de viaje Dijo que se marchaba al sur A una isla desierta o algo así Pues ala Tenemos que volver Ya hemos buscado información Nos han dicho que se han ido A la isla desierta Ven Entiendo que están en el lado izquierdo En el lado izquierdo No sé si es el izquierdo o el derecho Pero bueno Si no, no pasa nada Que son Dos segundos de partida y encargar Que tampoco Vale, esto es milla preciosa Pues volvemos a caer Si no sabéis esto de los atajos Es un coñazo Hacer esto, en serio Claro, yo al principio No sabía dónde estaban estos atajos Y vas y dices Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que hacer tanto de esto? Un segundo Tenemos las super botas Las ultra botas estas Ahora mismo Quiero ir con Lupina un momento Porque aquí no sé si os acordáis Que siempre había un objetivo Que os decía No hay aquí algo escondido Vale, ahí no está Ahí tampoco Mango tropical Recupera cinco de vida A lo mejor el objeto es este Vamos a esperar a que desaparezca Y lo comprobamos Que nada Creo que son diez segundos Lo que tarda en desaparecer un objeto Cuando lo has dejado en el suelo Tiene que empezar a parpadear No os preocupéis Ahí está Parpadeando Y utilizamos el poder de Lupina Sigue habiendo algo A ver, ¿por aquí? Por aquí Por aquí Es que en serio Me da toda la sensación De que puede haber algo aquí escondido Pero luego No da para nada No te dejan en conseguir nada No sé A lo mejor puede ser un bujo O puede que haya oculto Algo de verdad Pero no lo sé Vamos a preguntar Aquí había un bobón Pirata A lo mejor nos dice algo El general Boom blanco Estaba aquí hasta hace bien poquito Pero se marchó a Ciudadoyo A ver un torneo O algo así Pues nos vamos a Ciudadoyo De hecho creo que la manera más rápida de llegar es Por aquí Podemos recoger un chichón Y dejar algún objeto Que no nos merezca la pena El banco se teleporta hacia donde estés tú Así que no hace falta que vayas a utilizar la tubería todo el rato Tú Dame tu foto Eh Hasta luego Ahí te voy a quedar Creo que se ha caído al agua De hecho Hay un bug un tanto raro De conseguir dejar un objeto Debajo De un Encima de un bloque de guardado Y no sé qué Creo que se hacía eso En el Ay que me duele el cuello Creo que se hacía eso En el juego este En el primer juego Conseguías dejar un objeto Justo encima de un bloque de guardado De manera que al pulsar El bloque de guardado Te podías seguir moviendo Y no sé qué Y de hecho Empezamos a pegar saltos Mucho más altos de lo normal Por lo que podías hacer plataforma extraño Era un poquito raro Venga Y nos vamos a Ciadojo En serio No tengo aquí un tirón aquí en el cuello Me molesta bastante Pero bueno Puedo girar el cuello A pesar de que me duele un poquito Pero bueno No pasa nada El cabrón ese El tío este El Ahmed Que se llama Se llama Ahmed Vende objetos Pero los vende extremadamente caros Y algunos son una estafa Hay uno que te pone Que puede Hacerse el doble de daño Cambio de recibir el doble Y es mentira Puedes recibir el doble de daño Pero lo que es hacerlo No lo haces Venga Nos vamos a Ciadojo Este sí que no tiene atajo Tenemos que ir por aquí Nos están haciendo revisitar cada escenario A lo mejor tenemos que ir a ver a los A los punis después Hemos empezado con los Goombas Hemos empezado Luego nos hemos ido a la isla Ahora hemos ido a Dojo Espero que no nos pida mucha más información Y que sea el funcionamiento de la tercera bala vencida Vale Vamos a preguntar a gente Porque no sé a quién preguntar aquí A menudo problema Nadie viene por lo de mi petición Vale, este tío tiene una misión Bueno saberlo Pero me da igual Literalmente Los campeones son como las nubes Vienen, descargan y luego se van Decidido Me aguantaré los mareos y el vértigo Me marcho Me aguantaré los mareos y el vértigo Me marcho de este lugar Pero Me da miedo Y no podré bajarme por el camino ¿Qué problema? Perfecto Tenemos que encontrar con alguien Tenemos que encontrarnos a alguien Que nos dé información ¿Te retiras? Parece ser un luchador Parece que ser un luchador No es tan fantástico como parecía A lo mejor nos da algo de información En... ¿Aquí? El general bombón blanco Bien No está en su sitio Además el camarero ¿Te refieres a un bombón blanco De elegante bigote? Sí, ha venido por aquí Pero hace tiempo que no le veo Ahora que me acuerdo Dejo de algo de ir a un gran árbol O algo así Exacto Justo Se ha ido a... A Villapur Aquí tenemos un... Bono de alojamiento Ahora mismo Ahora mismo Si entrásemos al dolio Tendríamos que empezar de cero Todos los combates La diferencia es Que podríamos combatir Contra Hawk Hogan Sin que estuviera debilitado Porque cuando te peleas Contra él Está debilitado Le falta... No es que le falte vida Pero hace poco daño Te lo cargas muy rápido Y demás Y es por eso Porque el poder de la máquina esta Que robaba... Robaba fuerzas a los enemigos Pómago visual Eso que le robaba poder a los luchadores Pues... Ha pasado eso Que le estaba robando vida Y no podía pelear bien Es mucho mejor ir por el atajo A Villapuni Porque si no Tendríamos que estar Recorriéndonos el escenario entero De los punis Y no me apetece Que ya sabéis que hay enemigos Allí con pinchos Y demás Y tal Que no tiene mucha armadura Pero tampoco me apetece pelear Porque enemigos tan débiles Para que nos den una experiencia No merece la pena Que sí Que a lo mejor me encuentro Con la flor esa de oro Y tal Pero... Tampoco merece Vale Tenemos que ir al lado derecho Creo que es Pues esta No Este no es Si alguna música Puedes adivinar Cuál es cada uno Entiendo que este Si que es el de los punis Si que había algo Vamos Había un camino para ir Si o si Espero no tener que meterme Mucho en el En esta zona Bienvenidos a Gran Árbol ¿El general Boom blanco? ¿Es el bombón de color blanco Con un elegante bigote? Ya no está aquí Dijo que iba a visitar Villa Sombría Me cago en tu padre Pues tenemos que ir A Villa Sombría De nuevo Villa Sombría Tenemos que ir Hacia la izquierda Intentar evitar un combate Cosa que lo veo complicado ¿Cómo me has dado el primer golpe? Si no No es posible Largo de izquierda Escribamos el poder del mago Tenemos que subir La alcantarilla Para luego bajarla De nuevo Aquí no hay ninguna escalera Ni nada raro Para subir Ahora entramos Por la alcantarilla Nos montamos En Yoshito Y te dir Nos vamos ¿Te imaginas Que ahora nos piden La información Que la tiene Únicamente Rumpel Y se ve viviendo Allí en el campanario Dios y hombre No quiero volver allí En serio Es que me parece Un coñazo Ese escenario Me parece De los más largos Este topo de los pulis Que me parece También un infierno No sopla Y tal Y si pasa Como a mí Que se me volvieron Dos de los pulis Vale, esterita Buah, tú eres nuestro héroe Vivo Mario Bueno, supongo que Te gustará Que te tracemos así ¿No? Vale, quiero información Señora, ¿tú sabes algo De Bon Blanco? ¿Te ha gustado Que te quedaras aquí? ¿Cómo que no es eso? No será Porque no has venido por mí En tal caso Disculpo mi rudeza Pero no eres mi tipo Bueno Esta intentaba ligar ¿Bon Blanco? Claro que le conozco Puedo decirle De dónde es Y de dónde vino Pero a dónde se fue Hasta ahí ya no llego Eso sí, parecía cansado Se ha ido a casa Como está cansado Significa que entiendo Que quiere descansar De tanto viaje Porque se ha recorrido Literalmente Todos los escenarios Bueno, lo único Que no se ha recorrido Ha sido La estación intermedia De trenes Vamos Imaginaos Cuando no salís La información De cómo hacer esto Y que sois Como yo No se acuerda De los nombres De la gente Bien Bien esquivado Ahora nos vamos Con Bombardo Esto parece una montería Pero creo que hemos llegado Antes que Que Bon Blanco Parece una montería Pero es verdad Vale Me dejo Ha cambiado el plano De la cámara ¿Cómo? ¿No sabes dónde se encuentra Bon Blanco? No sé ¿Quién será esa persona Que está hablando allá En el fondo? Que no estaba antes ¿A dónde hubiera ido? Ciertamente es un problema Sin el general Bon Blanco No se puede ni Disparar el cañón Habrá que hacer algo Al respecto Vale Vamos a guardar Por si acaso Dejen un guardado No sé Que se fastidie todo Y que el viaje Diga el juego Oye Me voy No he contado nada De lo que has hecho ¿Veis? Esta persona No estaba antes Parece que está dormido ¿Quieres despertarlo? Sí Buena manera de despertarle No se despierta ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sí Quieres estar profundamente dormido No hay manera ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sí Sigue sin despertarse ¿Quieres intentarlo? Sí Vuelve como un tronco Sí No parece que es un tafecto Sí Sigue sin responder Como si estuviera hibernando ¿Seguro que está dormido? Sí No está muerto Se despierta Y dijo Hola ¿Qué tal? ¿Quién eres tú? Estoy fatigado No quiero con un suelo Yo no tengo esperanzas ¿Eh? Ese bigote, esa gorra, ese martillo Juego me he recorrido medio mundo buscándote ¿Qué? ¿Por qué? Pues para poder disparar de nuevo al gran cañón Perdí mi trabajo Y con ello las ganas de vivir Cuando todo estaba perdido Una divina de Villa Viciosa Me dijo Un hombre con bigote portador de un martillo Y que lleve inscrita en su gorra Una letra que aparece en un mes Y no está en un año Curioso Te devolverá la esperanza ¿Cómo que dispara gran cañón para salvar el mundo? Juego a la divina Estaba en los cientos No tenemos tiempo que perder Voy a avisar al alcalde Mientras Yo preparo todo para disparar el cañón ¡Rápido! Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Porque este ha sido un viaje bastante largo Bastante infernal Para mí, la verdad Así que, nada Espero que esto sirva un poquito de medio guía Para saber dónde están Bombín y Bomblanco Bombotín y Bomblanco Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!